Justo cuando ya se nos estaba pasando todo el sentimiento que teníamos en contra de Carla Panini Ahora esta mujer regresa y vuelve a mover las aguas Carla Panini nuevamente se puso en el ojo del huracán Después de que en un programa en vivo presentó a las nuevas lavanderas Inmediatamente recibió los señalamientos por parte de la gente Asegurando que lo único que estaba haciendo Carla Panini era reírse en la cara de Carla Luna Por alguna razón Carla Panini todavía sigue buscando mantener un lugar en la comedia Todavía con los personajes de las lavanderas Sin embargo los fanáticos de la muy querida Carla Luna Señalaron a Carla Panini por haber salido en televisión nacional como si nada nunca hubiese pasado Las nuevas lavanderas Ok, una cosa es que Carla Panini quiera seguir ganando dinero con el personaje de las lavanderas Pero otra es que literalmente se esté riendo acerca de Carla Luna Uniendo a los personajes que las llevaron a la fama Disfrazando a dos hombres para representarlas La muy controversial Carla Panini hizo una aparición en el programa De televisión El Club, los conductores Adrián Marcelo y Jair Villarreal Se disfrazaron como lo hacían las comediantes hace muchísimos años En este supuesto sketch Carla Panini les enseña a las supuestas nuevas lavanderas A mascar el chicle, cantar, bailar y colgar la ropa en el tendedero Tal cual como lo hacían Carla Luna y Carla Panini en aquellos ayeres Lo primero es que están masticando el chicle, se tiene que ver El chicle, no, exacto, así, muy bien Una de las cosas que más llamaron la atención de los internautas y fanáticos Es que en un principio Carla Panini mencionó Traídas de hace muchos años, de ser un proyecto muy exitoso Ahora están aquí con nosotros en vivo Y a todo color, las nuevas lavanderas Son demasiadas grandes indirectas Las cuales está mandando Carla Panini hacia Carla Luna A los fanáticos de Carla Luna, quien tristemente partió de este mundo Se les hizo una total falta de respeto Pues vale la pena recordar que ambas amigas dejaron de juntarse Después de que Carla Panini le bajara el esposo a Luna Y que después en el 2017 tristemente perdiera la vida por una enfermedad terminal Lo que más señalaron los fanáticos era que como era posible Que Carla Panini siguiera utilizando los personajes Que Carla Luna inventó para seguir dando de qué hablar Y todavía tener un lugar en el mapa Porque a ver, seamos honestos ¿Quién sería Carla Panini hoy en día si no fuera por las lavanderas? Este es uno de los personajes más emblemáticos de Carla Panini Ya te aprendiste la canción que cantó Algunos de los comentarios por parte de los internautas dicen lo siguiente Que falta de respeto para la memoria de Carlita Luna Neta, no tiene el mamá No tiene nada de remordimiento por la cantidad de cosas Que no eran ciertas que escupió Directamente en la boca de Carla Luna ¡Qué vergüenza! Desde hace algunos meses atrás de las sombras Apareció Carla Panini Y en su momento por supuesto que obtuvo los señalamientos de todo el público Pero en esta ocasión aseguran Si se pasó de lanza Principalmente porque poco a poco la gente va recordando Todo lo que le hizo a Carla Luna cuando ella se encontraba con vida Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye